Continuamos en la vida color de unión y es un gusto recibirlo al técnico de Unión, Pablo Marini, la primera vez aquí en un estudio, ¿cómo le va Pablo? Hola, muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estos minutos. Al contrario, un placer. ¿Por qué Pomelo? Cuando jugaba, mirá, casualmente en Arsenal, que ahora lo vamos a enfrentar en este fin de semana, me había cortado el pelo muy corto y un periodista de Canal 26 en ese momento me puso cabeza de Pomelo, creo que fue un beneficio que entre tantas opciones que había cuando tenía el pelo corto, me quedé Pomelo nada más. ¿No te molesta el apodo? No, estoy acostumbrado. ¿No viste? Bueno, en el fútbol es mucho de los apodos. No, sí, hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, ¿estás cómodo en Santa Fe? ¿Cómo encontraste la ciudad? Me encantó. ¿Qué nada? La verdad que, bueno, uno a pesar de estar cerca, de distancia, por ahí se complican los tiempos para venir a pasear o lo que sea Santa Fe o Paraná y la verdad que la encontré muy, con muchos avances, la verdad que lo del puerto, la otra puerta de Costanera Nueva, sinceramente me encantó, me impresionó muy bien, muy gratamente, ojalá sigan creciendo porque la verdad que está muy lindo. Y el club, ¿cómo lo encontraste? La verdad con una gente extraordinaria, partiendo desde el presidente a todos los empleados de la institución, plantel, cuerpo técnico, toda una predisposición muy fuerte a cambiar este momento, a estar en otros niveles deportivos, realmente con muy buena actitud, más que todo humana, que realmente yo creo que es el beneficio general de cualquier trabajo que se lleve a cabo con mucha alegría, disfrutando, con mucho profesionalismo, con mucho respeto y realmente hace todo más fácil. Decisión un poco jugada para Parapucho, fue esta de cómo andaste, el dramatismo ese que uno llega, y la necesidad de ganar, y un clásico, este autoacuartelamiento que se hablaba, ¿fue una decisión jugada? ¿La venían pensando? ¿Era necesaria? Yo creo que... Porque se hablaba así en Santa Fe. Sí, no sé, no me pareció que sea un autoacuartelamiento, o sea, nosotros tomamos la decisión de que realmente era una semana que sabíamos todos lo que había acontecido en el clásico anterior, queríamos revertir esa situación, queríamos que estén todos concentrados, que los jugadores no estén pendientes de tantas informaciones, o que ellos participen de tantas informaciones, los entrenamientos si bien fueron todos a puertas cerradas, nosotros, cada uno tiene su vida social, estábamos con su familia, o sea, no es que estábamos presos en casa sola, al contrario, entrenamos como una semana normal, con el martes doble turno, sí el viernes concentramos para ya estar todos más juntos, hablar del partido, hablar de las cosas que significa cualquier situación deportiva, aprovechamos la comisión directiva, vino, cenó con nosotros, brindó su apoyo constante, entonces fue todo muy agradable y muy llevadero. ¿Pero lo sentías así, que en la calle era eso o no? ¿O vos estás acostumbrado a estas cosas? ¿Has pasado o algo así? La verdad que sin duda que un clásico Unión Central, Unión Colón, o sea, cuando son las ciudades, se compenetra de tal manera que uno prefiere aislarse y pensar en el objetivo principal, único, que era el partido, enfocarnos en eso, porque después si no escuchan mil formaciones distintas. ¿Y ese jugador le juega mucho en la cabeza? Sí, yo creo que quita concentración, quita enfoque, entonces creo que es importante estar, es una semana que paraliza a cualquier ciudad, más acá, y que realmente uno tiene que estar a nuestro criterio, un poco aislado de todo eso y meterse en lo que es la prioridad absoluta, que es el partido de lo que fue el domingo. Bueno, tenemos ya en Díaz Arsenal, creo que va a ser importante, ¿no? Porque Unión necesita ganar y todos lo sabemos, pero vamos a meternos un poquito en el clásico, en lo que dejó, te invitamos a compartir lo que decías después del partido, ¿te parece? Cómo no. Porque estábamos enfrentando un equipo que en los planes quería pelear el campeonato y no llegó una vez al arco, lo neutralizamos por todos lados y nosotros tuvimos opción de gol y después de salir más rápido para hacer otro gol. Entonces fueron muy superiores y se notó mucho la diferencia que hubo y que no fue reflejada en el marcador. El primer tiempo fue muy bueno y el día que nosotros empecemos a tener esa tranquilidad para jugar y buscar presionar un poco más, vamos a estar muy cerca. Del 1 al 10, ¿cómo jugó Unión? ¿Cómo pensaste el partido? El primer tiempo fue muy bueno. En el segundo tiempo, si bien Colón salió con toda disposición, empezó a ganar un poco por afuera, realmente tampoco tenía opciones claras y no salió dos medias. Real, juega, vuelvo a insistir, era un equipo que quería pelear el campeonato y no tenía opción, la tiraban a los costados y se le iba a dar afuera de la cancha. Nosotros estábamos muy bien y sí empezaron a desequilibrar, producto de sus virtudes. Nosotros ya nos empezamos a fatigar un poco, en algunos casos que las lesiones venían sin ritmo y después la injusticia del penal, que emocionalmente te pega. Muy bien, una frase que a mucho gusto, creo que demuestra un poco la idea, jugamos en forma soberbia. ¿Fue así? Yo creo que, dije lo que sigo sosteniendo, el primer tiempo fue soberbio, porque obviamente los dos equipos venían con una realidad distinta y nosotros sabíamos que podíamos resolver este partido si lo jugábamos de la manera que se jugó. Hoy yo realmente lo felicité a jugador, a todos, y nos sentimos orgullosos de lo que hicieron en el campo y se lo mencionaba ellos, se tenían que sentir todos orgullosos de sus compañeros porque realmente dejaron todo, provocando un primer tiempo que realmente si hubiésemos estado un poquito más finos podríamos haber hecho otro gol, contra un rival que no generó nada. En un momento nosotros lo veíamos que estaba muy perdido y que queríamos aprovechar ese momento para convertir. ellos no pateaban al arco, tiraban la pelota, cambiaban de frente, se iban afuera, o sea, no, 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 no. Nosotros creo que fue eso lo que provocamos y que ir ganando también nos benefició que estemos más tranquilos y jugar mejor y nos faltó esa cuantita de serenidad para poder convertir un gol más que hubiese sido, sin lugar a dudas, algo ya de resolución final. Lo de Magallán, porque uno dice, ¿no? Bueno, no había tenido buenos rendimientos porque tampoco era el puesto de él, estaba jugando de central, también jugó con Juanpi, jugó de otro puesto. ¿Por qué la decisión de Magallán y que llamó la atención en el arranque, en el vestuario, ante el partido y demás, y no Pitón, no Rivero? Porque uno lo ve en el día a día, tiene la responsabilidad, el deber de armar lo mejor para cada partido. Considerábamos que Santiago, de acuerdo a todo lo que vimos en los entrenamientos de martes y miércoles, ya el jueves, brindar el equipo a los jugadores sabiendo que iba a jugar él y que era lo que pretendíamos y que realmente, por suerte para él, por suerte para unión, para todos, tuvo un rendimiento muy alto y que fue muy agradable verlo como jugó. ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó. ¿Se tenía definido cuándo? Perdón, entendí mal, miércoles, tenía más o menos el equipo ya en la cabeza? El jueves. El jueves ya lo sabían los jugadores. Ya lo sabían los jugadores. No se filtró nada. El sábado se filtró, no se filtró. La sorpresa. Algunos sabían. Pero bueno, que suele pasar, no te podés de esa cosa, nada. Nada, nada, nada. Yo creo que no hay tantos secretos. Sí, hay trabajo, hay concentración, hay predisposición, hay una rutina que generalmente se lleva a cabo y que, gracias a Dios, fue interpretada muy bien. Bueno, hicimos un seguimiento, Magallán. Vemos un poco el seguimiento y después al corte, ¿te parece? Vale. Vamos. Que jugaron todos muy bien. Creo que Santiago destacó, pero sorprendente quizás para ustedes, para mí. Ahí va Rodríguez. Terreno. Sería por el costado, pero no podía quedarse con esa pelota, Ceballos. Estaba Poblete. Están bien 38. ¿Por qué hay la vez en la historia de este juego? Sargentes amarillas que le privaron de estar en dos partidos. Clemente. Adavante Porto. Saba reunión. Aquí la tiene Brite. Descarga atrás para Magallán. La tiene Santiago. Juega por lo bajo. Estaba Mauro. Estaba esperando con la pelota en poder de Colón. 4-4-4. Bien claro, pero empezando a presionar ahí. A los hombros. Ramospe. Bonito que no. A Magallán. Santiago. No puede Soldano. Va vacía. Están dos históricos exjugadores de Colón. Minuto. Conti. Al flanco Conti que la deja por la vacía. Torres. Busca pase Torres. El paraguayo la pierde. La pierde con Magallán. Se viene Magallán. Por el medio viene Soldano. Abierto. Está así. Magallán. Lo busca Torres. Pisa la pelota Magallán. Ya eh. La pelea va a ser golpe. El silba. Buena maniobra. Corta la bucha. Por el tipo de estado. Va Magallán. Pero sigue presionando. Engancha bien Magallán. Alta sobre el 8. Y sale Capitán Poblete. Torres. El igual tendencia a ser partido. Muy bien. Seguimos con el técnico de Uñón. Charlando un poco de lo que dejó este clásico santafesino. Pablo. Vamos a hablar un poco del primer tiempo. Del primer tiempo soberbio. Me gusta la frase. Te la voy a robar. Porque soy un poco de robar muchas frases. Me voy a robar. Me gusta. Me gusta la frase. Así que los muchachos acá atrás de cámara. Después ya esas frases de Pablo. Van a decir. Contame un poco del primer tiempo. Creo que Uñón salió a plantarse. Y a jugarle igual a un Colón. Que venía de 7 partidos invictos. Peleando arriba. Bien como le decías. Pero no se achicó. Esa era la idea en el primer momento. No. Sin lugar a duda. Nosotros no participamos. Pero sabíamos el historial. O sea. Es un equipo que sabe ganar en esa cancha. Y sabe ganarlo. Y sabe jugarlo. Que hemos ganado muchas veces. La verdad es que los jugadores sabían que nos jugábamos todos. Y realmente por eso te vuelvo a decir. Nosotros nos sentimos orgullosos. Que se planten como se plantaron. Porque era la idea de todos. Y de que realmente se juegue como se jugó. Villar clave me parece en el primer tiempo. Yo creo que el rendimiento fue muy alto en general. Pipa es un jugador de mucha experiencia. Y sin lugar a dudas juega en cualquier posición del medio. En este momento le pedimos que juegue por izquierda haciendo lo que hizo. Realmente lee muy bien el juego. Fue muy importante durante todo ese desarrollo del primer tiempo. Lamentablemente sufrió una lesión. Pero creo que también Diego con otras características. Diego Godoy entró y también funcionó para otro tipo de trabajo distinto al que realiza Villarro. No, allá de la actitud y cómo se plantó Uñón en ese primer tiempo. ¿Qué pensás que fue que lo sorprendió a Colón en el primer tiempo? De lo que hizo Uñón. Yo creo que no lo dejamos espacio. Le cortamos mucho el circuito de pases con las puntas. Entonces en un momento se empezaron a desesperar. Nosotros estábamos bien parados. Cuando podíamos presionar se presionaba. Se jugaba de igual a igual. Ellos no podían aprovechar a las dos puntas de ninguna forma. Y nosotros fuimos generando cada vez más confianza. Generando juego. La primera situación clara de gol fue completamente de Uñón. De Lucas. Podría haber sido una situación... Podría haber sido igual. Después ellos tuvieron un centro que no pasó. Nada. Y después ya empezamos a generar nosotros ya nuestro juego. Llegó el gol. Tuvimos dos o tres apreciaciones con Lucas para Franco. De Pipa para... O el mismo... Nelson para Lucas. Después Pitu Cejas para Franco. O sea, tuvimos llegadas que si estábamos finos. Ese podría haber... Bueno, insistir. Convertido otro gol. Pablo, metemos a ver el primer tiempo. ¿Te parece? Vemos el primer tiempo de Uñón frente a Colón en el Claseo Contas Pesinos. ¡Vamos! Entonces, re del cuero. Vestido de locura. Comienza la emoción. Ya están jugando. Colón y Uñón. ¿Cómo? Olajo Bastia desde noviembre de la fecha 9. Apotó en la semana por alguien más. Quiere pegarle. Quiere fuerte la media y falta. Vites. La peina más soldado. Balón para Ceja. Corta Gortiz. Está recuperando Villar. Qué buena pelota que puso para Gamba. Que está habilitado. No la pudo bajar. Se le escapó esa pelota. En la que marca Colón. Vamos a ver la posición de Gamba. Porque todos levantaron la mano. Para mí, habilitado. Sí. Se había quedado... Se le muestra Villar. Sigue a Semedo con esa pelota. Lo tiene Magallán. Un poquito más atrás. Brites. Mauro Cejas. El ex fútbol mexicano. En varios equipos. Aquí la tiene Brites. Pasa Magallán. Ahora sigue Cejas. Enganche entre dos pies de con Clemeste. Lo toma y falta. Advierte Herrera. La salida era complicada. Atención que la manda Magallán. Buena pelota para el gol. Para Soltano. Pega esa pelota bastante adelantada. Si el lanzador está libre para meter un buen pelotazo, puede complicar a la defensa. El paraguayo Torres que tiene esa pelota. Iván Arturo que toca para Ortiz. La que la manda para la corrida de Clemente. Diga Clemente. El centro para Neguiza. Muerta. Bien ubicado el cabezazo. Pita central. No, padre. Ahí va Poblete. Sigue Poblete. Amaga frente a Villar. Roba Villar. Pierde Poblete. Se viene el pipa. Está bien. Atención que la búsqueda es la pelota seca. Brites. Balón para Gampa que corre con la marca de Clemente. Ale Brown. Primero tiempo en Santa Fe. De los alas de no más. Y va Sánchez. ¡De los alas de no más! ¡Es un gol! Atención que había llegado a Amogatio. ¡News de los alas! ¡Alas de no más! ¡Ah mas! ¡Amogatio哈哈哈! ¡Atención que DRAMATIO! ¡ELEленación a Madrid! Atención que invasión a Amogatio. ¡Os tomo de alas! No puede Soldano, va Bastia Tantos Históricos exjugadores de Colón Y de Unión, observando esta transmis A las viejas glorias le mandamos un saludo grande Gamba que la pone para Soldano Entre dos no pueden, va Braum, va Soldano Atra a la espera, Villar sigue Mirá que pelota ganó Gamba Decíamos, le van a tirar todos los pases largos A Gamba, eso pareció que empujaba Soldano Ay, pero sí Colón llega de abajo a ver que la viste Ay, que vista Para nada, Sánchez Y ahora lo dice Claro, el de Luz, el de Luz Acá que se viene Ceja, se viene Mauro Se viene Mauro, sigue Mauro Busca Soldano, sale Patu Sale Braum, se queda acá Muy bien, seguimos charlando y viendo un poco de lo que dejó el clásico con el técnico de Unión Lo que hablabas vos de Unión plantándose, de ser protagonista, de ir a jugarle igual, igual Hizo cambiar a Colón, porque metió dos cambios en el arranque del primer tiempo Sí, y que nos complicaron Creo que empezó el segundo tiempo con prácticamente siete, ocho minutos De mucha intención de Colón de atacar por las bandas, buscar velocidad, 2-1 Por momentos lo conseguía Pero ya cuando se estaba aplacando esa situación donde nosotros podíamos empezar a generar algo Lo hablamos en el entretiempo, sabíamos que iba a ser algo Porque era obvio que éramos muy superiores en el primer tiempo Viene la situación del penal O sea, en un momento en donde nosotros estábamos saliendo de esos minutos que Colón presionaba Viene esa situación, que de donde estamos nosotros percibimos como que se tira Y dudábamos porque estábamos lejos Nereo nos confirmaba que no lo toca A llegados nos confirman que no fue penal Lo que genera todo un malestar Que le da vida a un equipo que no tenía opciones Pablo, ¿le llega al jugador eso que no fue penal? Con el comentario dentro de la cancha Cuando tiene una fija Es indigna Te pueden convertir en un gol, pero que sea ilícito No que sea ilícito Eso es lo que más molesta La injusticia porque Colón si bien tenía esos minutos de presión No tenía situaciones claras de gol Después sí las tuvo Porque vuelvo a insistir Hubo un momento que desacomodó después del gol Y quizás tuvo un par, nosotros nos costaba cada vez más Hasta que después ya equiparamos y empezamos otra vez Sin tener mucha fuerza ofensiva Pero tampoco estábamos sufriendo hasta el final Igual que también obviamente Igual que después del gol tiene una Soldano que no le alcanza por poco El contragolpe de Guido Que si no llega, que si le alcanza a puntear O es gol o es expulsión del Brando Pero sin duda que hay un antes y un después de ese penal Sin lugar a dudas Y que molesta y que duele Que no se interpreta el porqué Porque está en una posición muy clara Había faltas Que no nos cobraba a nosotros Franco delante nuestro Le rompe la boca con sangre Y cobraba faltas en el borde del área O sea Sí nos sorprendió un poco esa situación Pero es lógico Si el árbitro se puede equivocar Comete errores Pero no El penal El penal creo que está de frente a la jugada Él lo ve más claro que cualquiera Interpretó mal ¿Lo hablaste con él? No, hablé con los Líneas Sí Estaba Ángel Sánchez también como goleador También hablamos Sí Creo que interpretó y juzgó muy mal Una jugada que no tendría que haber sido baleada Pablo, una buena y una mala A ver, la mala Pero que podemos seguir juntándolo O añadiendolo con la buena Muchos fulles Muchos centros en los últimos 20 minutos de Colón Muchos fulles en el costado Peligrosos Pero Defendió bien la pelota parada Algo que venía siendo mal unión Y que venía siendo muy bien Colón Sí Y que también No solamente que defendimos bien Sino que convertimos también A través de la pelota detenida Entonces Creo que Sí Realmente hay un cambio Creo que estamos Solidificando una idea Creo que Primer tiempo con Rafaela Y me remito al otro partido que perdimos 3-0 Nosotros tendríamos que haber ido ganando 1-2-0 La verdad Primer tiempo Que cambia Un resultado de esa naturaleza Cambia completamente el desarrollo Del juego De Emocionalmente Del segundo tiempo No pudimos convertir Ahora convertimos Necesitábamos Hacer otro gol Para resolverlo Al juego Y Colón Empata por una situación Que fue Injusta Nos metemos a ver Lo que decimos El penal Que no fue Que cobra Herrera Y parte del Del segundo tiempo ¿Te parece? Nos vemos Dice Herrera Entonces 8 Santiago Magallano Que ingresó para los segundos 45 minutos Vino al centro Pasado Va Bernardi Por un tanto contra 0 Va por el empate El sabadero Vino Torres Acaba ese balón Y atento Estaba para un jersey La pelota Soldano Recuperando Bernardi Mente un caño Bernardi Siguió Bernardi Buena mañobra Espera Viruto Metió un centro Con lo justo Acevedo Mamá Gañán Y se ha ido con Ceballos Y con Bernardi Por derecha Le pega a Torres Le pide Conte Le quedó a Ortiz No le pudo dar Ortiz No le pudo dar Balón largo Arriba el cabezazo Atento Estaba jugando La tiba sobre Marini Porque el equipo Está haciendo La tamba se venía Clemente La sacó Ramos Pevino Para Leguizamón Adelantó el centro Paradera Penal P El 10 Contó Colón Héroes Disputa Sí señor Bajo Mirá Otra vez Ya estaba cayendo Cuando ponen las manos En el piso Vivo Son fallos En donde Dicimos Va a ver A ver Estaba Bianchi También El virre Vino el centro Atención Que lo busco Y ahora Salía Clemente Ahora es Barón de Acevedo Se viene con esa pelota Nahuel Zárate El partido El partido Está 1 a 1 Señor Tenía que pegarle A la derecha Atención Que busca Soldano Media vuelta Hacia atrás Pro Posible contra Lo deja la madera Vino el centro Rico Soldano Dando una mano Otra vez Torres Para Silva Evolución Evolución para Torres Hasta la pará Clemente La vuelta Futurera La mete Torres Ortiz Arriba Cabezazo Señores El tiro libre En la forma Del área En 1 Más Pablete Barrera Otra vez Pablete La cae Resbala Cuando quiere meter Esa pelota Está recuperando Godoy La ponen para Gamba 3 contra 3 Atención Que se viene Badalá La pelota Corre Badalá Le va a ganar Le va a Badalá Sale Brown Lejos La va a meter Otra vez Cerca del área Gamba Ahí va Torres Poquito más de paciencia Toca para Ceballos Ceballos Y el centro Palimari Blanco Cara a cara De frente Buscha Le pega Godoy Esa pelota La busca Santes Arriba Brown Centro desde la izquierda La manda Silva Centro pasado Busca Conti Conti La baja Otra vez Silva Sigue el peligro Ahí está Atrás para Pablete Pablete Muy bien Veíamos Lo que quedaba El segundo tiempo Y esta jugada Muy polémica Si, no es polémica No fue penal No es polémico No fue penal Polémico Es para el debate ¿No? De lo que fue El partido Frente a Colón Los cambios ¿Por qué Anderegen Y no Anselmo? Porque uno decía Bueno, un poco más experiencia Anselmo Puede algún centro Sí, pero es por característica Federico es un jugador Que aguanta más Un jugador que no tiene el recorrido Que tiene Anderegen Entonces necesitábamos correr Ver si podíamos generar una contra De una acción individual De salida rápida Y por esa la situación Nosotros estábamos En juego aéreo defensivo Estábamos bien Entonces apostamos A que la velocidad Y el despliegue De Nicolás Pudiese generar Una situación de contra Que, bueno Lamentablemente No se generó ¿Conforme? ¿Dormir tranquilo? ¿O te quedaste como Más allá de lo de Sí, todos estamos con el tema Del penal y más Pero Líneas generales Líneas generales La verdad que Quedamos satisfechos Vuelvo a insistir Creo que es un plantel De hombres Que afrontaron Un momento delicado Con mucha interesa Y que realmente Llevaron a cabo Un partido muy bueno En donde En los Papeles previos Toda la prensa O todo el mundo No pensaba Lo que pasó Solo nosotros Estábamos confiados En esta situación Un plantel, un cuerpo técnico Dirigencia Ustedes Todos La familia de Unión En realizar Un partido Para ganarlo Y que Genera esa Angustia Amargura De que Por una injusticia No se lo ganó Pablo, muchas gracias Gracias a ustedes El técnico de Unión Con ustedes Pablo Marino